Lo presentamos a Raúl Moyano, Secretario de Desarrollo Económico Local. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Bueno, yo le decía en la pausa, tiene el desafío de explicarnos qué es la Agencia de Cooperación e Inversiones, que se lanzó en estos días y promete mucho, sobre todo para todos aquellos que pueden usufructuar en el buen sentido de esto. Exactamente, bueno, ese es nuestro principal objetivo, que tenga un uso y resultados prácticamente inmediatos a partir de que se ponga en funcionamiento. Tenemos muchas expectativas, en primer lugar, porque tiene antecedentes muy válidos, pero a partir de experiencias individuales o independientes. El trabajo, por ejemplo, de la Oficina de Vinculación Internacional, del municipio, donde se organizaron misiones al exterior y donde hoy, en el marco del programa de Mercos Ciudades, digamos, se hacen tareas de cooperación con otras ciudades, tanto del país como del mundo. El trabajo, por ejemplo, del Instituto de Economía, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, que incluso conformó una calificadora de riesgo que está habilitada por la Comisión Nacional de Valores para Funcionar. El programa que tenemos nosotros es Tandil Exporta, donde trabajamos actualmente con dos empresas, con toda una serie, digamos, una serie de pasos para que puedan colocar sus productos en el exterior. Pero el tema es que son iniciativas aisladas, de alguna manera, con un resultado acotado. Y de ahí la importancia de esta... Por un lado, quizás lo más importante es la voluntad política del rector de la universidad y del intendente de firmar este compromiso y esa convocatoria al sector privado. Sentimos un apoyo bastante importante de las gremiales empresarias para llevar adelante este proyecto, que es contar en un espacio único e independiente con un presupuesto específico para su funcionamiento y un equipo técnico formado y con dedicación completa que pueda prestar una serie de servicios. Básicamente, en cuatro ámbitos varios de trabajo. Por un lado, que es servicios de comercio exterior, apuntando a que las empresas coloquen más sus productos afuera y eso involucra una serie, digamos, de pasos técnicos, pero que incluso pretendemos que cristalicen hasta la concreción del negocio. No solamente lo que tiene que ver con la inteligencia comercial, como en su momento fue el funcionamiento de la oficina de la Fundación Exportar acá en Tandil. Otra área de trabajo, lo que es cooperación internacional y eso no solamente en negocios, sino también en cuestiones que tienen que ver con investigación en ciencia y tecnología. Otro trabajo importante va a tener que ver con el tema de difundir y potenciar lo que es la imagen de marca Tandil, que tiene, digamos, un valor importante pero obviamente que tiene que llegar a ámbitos mucho más, tiene que tener un alcance geográfico mucho mayor e identificación con muchos más sectores que los que tiene actualmente, digamos, la marca Tandil y por último lo que tiene que ver con la atracción de inversiones. Y no solamente hablamos de atracción de inversiones de capitales foráneos, sino alentar a que el propio capitalista o inversor local desarrolle más negocios que los que actualmente viene desarrollando. Ahora, el empresario común, el que a lo mejor lo tiene como muy alejado el tema de exportar algo o no se le ocurrió, ¿cómo hace? ¿Se acerca? ¿Con quién habla? ¿Por dónde arranca? Primero quiero aclarar que en la presentación lo que se hizo es firmar una carta de acuerdo donde se va a dar durante unos meses el desarrollo de un plan de trabajo para conformar la agencia. ¿Están claros los objetivos? ¿Están claros cuál es el compromiso de parte de la municipalidad y de la universidad en este sentido? Pero lo central tiene que ver con hacer un diseño que sea efectivo. Y ahí es donde por eso justamente se hizo la presentación y una convocatoria del sector privado a que haga un aporte en el sentido de cuál es el, digamos, en detalle cuál va a ser la configuración que va a tener. Pero una vez que esté en funcionamiento que esto estoy hablando en los próximos meses estamos hablando de una oficina donde las empresas van a poder tomar servicios que van a ir desde la inteligencia comercial lo que tiene que ver con estudios de en qué países demandan el tipo de productos que tienen hacer el posicionamiento al ancillario de sus productos ver cuáles son los requisitos de acceso los canales comerciales usados en esos mercados de destino poder calcular precios cotizar pero incluyendo competitivo primero exactamente y con las particularidades que tiene el comercio exterior digamos que tiene un sistema de costeo distinto digamos que el que uno utiliza en el mercado nacional y va a incluir también la última etapa que tiene que ver con toda la negociación con el potencial comprador o canal de distribución en el exterior todo en digamos una etapa completa hay algunos algunos de los servicios que no van a tener un precio que van a ser gratuitos y otros a medida que se vayan aproximando la concreción del negocio que van a estar tarifados cuando se habla de esta agencia de cooperación pero de inversión también digamos se cuenta con a ver con empresarios que quieran aportar capital también exactamente pero esto lo que se va a agregar digamos es porque regularmente uno tiene interesados en invertir en la ciudad pero esto hay que acompañarlo con una normativa moderna incluso te lo he mencionado en una visita hace unos meses que tenemos un borrador digamos una ordenanza de promoción de actividades económicas que fuera más amplia que incluso la promoción industrial que viene de los años 90 pero además eso hay que acompañarlo digamos con un trabajo de estudios que quizás no los encara un inversor privado un inversor privado foráneo que está evaluando si va a invertir en Tandil en Pilar o en Salta no va a gastar demasiado dinero en estudiar in situ en Tandil a ver qué rentabilidad tiene el proyecto hay que procesérselo y ahí es justamente nosotros tenemos la ciudad cuenta y por eso mencionaba el Instituto de Economía y la Calificadora de Riesgos pero hay profesionales donde la idea es acercarles para que tengan un estudio detallado de la inversión y alguna herramienta de promoción a la medida más allá de esta cuestión genérica que hablaba de una nueva ordenanza de promoción de actividades económicas cuando hablan así ¿en qué rubros se imaginan a la ciudad de Tandil para poder hacer negocios? tiene una potencialidad interesante lo que tiene que ver con biotecnología y bioeconomía que es una corriente moderna si uno establece por ejemplo una tecnología de lo que ocurrió con software en el año 2001 había una sola empresa en Tandil de software y hoy para nosotros es como si fuera de toda la vida y tenemos un espacio muy consolidado en ese sentido todo lo que es procesamiento de plástico también tiene un potencial muy interesante y lo que tiene que ver con alimentos y bebidas de la operación tampoco digamos que prácticamente no tiene el techo en ese sentido si uno mira el desarrollo que tuvo la industria de chacinado que también si bien tiene una pandemia de muchísimos años vio acelerado en los últimos 15 años su crecimiento y ese mismo para nosotros puede establecer digamos para otras familias que vemos surgiendo en clases de la industria artesanal está ahí en Tandil o sea alimento y bebida es otro sobre todo digamos por el turismo por la identificación con el terruño ciertas particularidades que tiene el clima y muchos elaboradores digamos de experiencia bueno había quedado el tema de incubate es un área de desarrollo económico local donde tratan de ayudar a pequeños emprendedores con ideas y que están arrancando contame cómo están funcionando cuántos están trabajando esto funciona allí en lo que es la dirección de turismo ¿verdad? Sí en particular se llama Incután el espacio de la incubadora Incubate es uno de los programas de las áreas es un programa nuevo es Incután y el club de emprendedores en ese sentido se logró contar con un financiamiento del Estado Nacional a través de la subsecretaría PYME de la Nación que ahora depende del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y se logró abrir ese espacio que lo que nos permite es desarrollar varias actividades no solamente capacitación sino también es un espacio de co-working para prestarle el espacio a aquellos que no puedan tener una oficina o un lugar de trabajo y también donde se prestan servicios de consultoría rápida de asistencia a la gestión y en ese marco planteamos hace un mes el lanzamiento del programa Incubate que justamente lo que persigue es dar un abordaje integral que abarque todos esos servicios que menciono y el financiamiento que para eso hemos duplicado los límites que nosotros tenemos de asignaciones no reintegrales para microemprendimiento lo hemos duplicado para los que son los que acceden a este programa y también lo que son mentorías las especies de tutorías donde empresarios brindan horas donde asesoran gratuitamente al que recién comienza y en ese sentido es un aporte invalorable que tenemos porque lo que es clave es no solamente las iniciativas que partan del sector público y terminen el sector público sino que haya participación del sector privado porque eso renueva el tejido empresarial y le da más credibilidad a este tipo de cuestiones que vos tengas que te pueda ayudar en el inicio que tengas el asesoramiento el consejo de otro empresario que esté que está obviamente en otra etapa en un ciclo mucho más avanzado para no cometer errores que después cuestan caros exactamente porque muchas veces el asesoramiento viene del ámbito académico que quizás es demasiado teórico o del mismo sector público donde no no existe la experiencia diaria del trajinar de negocio entonces las mentorías o tutorías que vienen del sector privado son invalorables pero lo importante es el abordaje del alcance integral ¿en cuanto al económico entre cuánto y cuánto es el dinero que se provee? estamos hablando de asignaciones individuales con un tope de 30 mil pesos por proyecto individual si bien no son montos significativos para pequeños emprendimientos significan un empuje de todas maneras nosotros hemos ampliado los límites de asignaciones lo que es cooperativas de trabajo que tienen más de 15 miembros hemos ampliado el tope hasta 100 mil pesos y próximamente vamos a tener disponible una línea de microcréditos que viene de la Comisión Nacional de Microcréditos de Nación a través de la Cámara de la Industrial pero obviamente lo vamos a gestionar nosotros en ese espacio de Incután que funciona en Espora en Avenida Espora al lado donde está la Oficina de Turismo ¿y ahí los créditos son de un monto mayor o estamos hablando del mismo? estamos hablando de los mismos montos pero es ampliar digamos el monto de financiamiento con esto vamos a armar un paquete más interesante esa línea de microcréditos va a tener un tope en la tasa del 25% que hoy en día estamos hablando no digo que es un regalo pero de alguna manera esa tasa permite que no se desvalorice el fondo pero permite una buena devolución Raúl Moyano está con nosotros hoy Facundo ya no hacía declaraciones poco críticas al poco presupuesto que tenían justamente para promover nuevos empresarios o microempresarios ¿qué se dice desde Desarrollo Económico Local? que quizás lo que está tomando es solamente una línea o un ítem del presupuesto es un programa que se llama pequeñas unidades de autogestión pero no es el único que tenemos es en particular es un programa de capacitación que tenemos conveniado con la Facultad de Ciencias Económicas pero que tiene que ver con asistencia a emprendedores tenemos la línea de ProMicro con asistencia no reintegrable que en el caso del año pasado se otorgaron más de un millón de pesos tenemos incluso la línea de Maspyme que hemos tratado de direccionarla en particular a pequeños emprendimientos y no utilizarlas para los que tuvieran más dimensiones con lo cual hemos invertido mucho más dinero que ese ítem en particular además de lo que tiene que ver con el programa de emprendedores ha tomado una línea como si fuera que fuera el único el único espacio con el cual se apoyan los emprendimientos cuando en realidad la cifra real se multiplica por 20 eso que señala y otro y quiero aprovechar el espacio si me dejan 30 segundos para mencionar un aspecto la Secretaría de Desarrollo Económico Local tiene una particularidad por ahí con respecto a otras dependencias de la parte pública uno cuando mira el presupuesto tiene que tener en cuenta que además de lo que efectivamente se invierte uno tiene que considerar que se dan exenciones impositivas que de alguna manera significa resignar recursos y permiten a los que son los pequeños emprendimientos que durante un año no pagan la tasa unificada tener no digo el camino de allanado pero por lo menos menos costes iniciales y también damos eximisiones en el marco de promoción industrial para las empresas que están en el parque industrial también se eximen de derechos de construcción para los que construyen nuevas plantas y otro aspecto que también hay que tener en cuenta que no está dentro de lo que es el ítem de inversiones que uno encara es que nuestro rol principal tiene que ver con apalancar recursos nosotros dentro de la Secretaría o dentro del municipio no tiene sentido que nos pongamos a construir plantas que construyamos comercios o que desarrollemos los negocios nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar por sobre todo que el sector privado invierta porque es el que tiene las capacidades las condiciones para llevar adelante los negocios entonces no hay que tomar idealmente la Secretaría de Desarrollo Económico local no tiene que tener millones y millones de dólares digamos para invertir sino que principalmente tiene que hacer es impulsar al sector privado que invierta de Desarrollo Económico de Desarrollo Económico que la Secretaría